Una delicia gastronómica que no debe dejar de probar. Se trata de las tradicionales truchas de Santa Rita Tlahuapan. Es un sabor que no lo van a encontrar en ningún lado. Súper rico, es algo picocito, pero está bueno. Santa Rita Tlahuapan no solo lo maravillará con su gastronomía. Este municipio del centro-oeste de Puebla, muy cercano a San Martín Texmelucan, tiene mucho más que ofrecer. Tenemos un lago de un kilómetro y medio de densidad para pesca deportiva. Tenemos también tirolesa, tenemos muro de escalar, tenemos todo lo que son juegos extremos. Gocha, golfito, paseo por el bosque, paseo en bicicleta, paseo a caballo. Y aunque la feria solo fue este fin de semana, usted puede disfrutar de Santa Rita Tlahuapan los 365 días del año.